¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Nuevos cambios en el mapa de Cobberstone, cambios que os van a gustar. Estoy totalmente convencido porque ahora es un mapa que sí merece la pena. Además, más actualizaciones que veréis todas en este vídeo para que estéis informados a tope. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos cambios. ¡Let's go! Y ya estamos en el mapa, así que vamos a ver los cambios que han metido en Cobberstone. Chicos y chicas, ahora sí que sí, esto tiene otra pinta. Fijaros la luz que hay en este mapa. A mí me gusta muchísimo más ahora que con la temática de Halloween. Pero no solo han quitado la temática de Halloween, vamos a ver los cambios. Bueno, lo primero que quiero que sepáis es que, como sabéis, este es el spawn terrorista donde nacen y donde empieza la ronda. Y vamos a ir hacia la zona de B porque ahí es donde han puesto más cambios, ¿vale? Vamos a ello. En este caso, chicos y chicas, como veis, estamos en la zona de Dragon Lore. Ya han quitado las caras que había aquí. A mí personalmente me gustaban, pero bueno, eso ya cada uno con lo suyo. La zona de salto. Que han cambiado en la zona de salto. Antes había ataúdes. Ahora, como veis, tenemos estos barriles con los cuales podemos bajar y, evidentemente, también podemos subir. Este cambio lo han mantenido. Al parecer ha gustado a la comunidad y es un cambio que quieren mantener. Otro cambio que han puesto en la zona de B. Como sabéis, aquí había ataúdes. Os pondré una foto en el mapa de Halloween. Había ataúdes. En este caso, los han quitado. Aquí también había ataúdes. En este caso, los han cambiado por barriles. Por lo tanto, ahora se puede piquear mejor. Es un cambio que yo lo veo bien. Que hayan quitado tantos ataúdes y hayan puesto más barriles. Entonces, como sabéis, esta esquina antes era mucho más profunda. Ahora no lo es. Han mantenido este cambio. Y en la zona de B ya no hay ningún tipo de cambio a destacar. Como veis, todo sigue igual. La roca, el árbol, todo sigue como estaba. La zona de salto que la acabamos de ver. Ahora vamos hacia la zona de A para ver si han cambiado algo. Bueno, si queréis, voy por la zona de aquí de ventana. Salto como queráis llamarla. Y han mantenido el bombsite en esta zona. Por lo tanto, ya nos plantamos en esa zona tan profunda que había en el anterior cobestone. Se va a hacer más difícil defender. Evidentemente, ¿cambio que os gusta o no? Decídmelo en los comentarios. Quiero saber todo lo que opináis. Eso sí, he encontrado un error de renderizado de sombras. Que os habrá llamado la atención. Que es este. Fijaros en las escaleras, chicos y chicas. Y fijaros lo que hace. Supongo que es un error, ¿no? Porque esto no debe pasar. Además, te distrae un montón. Como sabéis, tampoco existe la zona de conector. Para acceder a la zona de larga, lo haremos de esta manera. Tendremos que ir por aquí. Si puedo saltar. Y accedemos desde esta zona. Que tampoco han cambiado nada, ¿eh? O sea, todo esto sigue igual. Como veis, esta zona la típica. Aquí se puede boostear uno y ya está. Y un cambio del que quiero hablar, que también estaba en el mapa de Halloween. Es esta ventana. Donde podemos saber, gracias a la bomba, si vienen los terroristas por la zona de medio. Esto ha gustado y no ha gustado. Porque ahora, evidentemente, atacar de este medio va a ser mucho más complicado. Porque van a saber por dónde entras. A no ser que haya un humo y pueda jugar con las flashes. Que he de decir que se puede jugar muy bien con las flashes. Y por lo tanto, que el CT no te vea tanto. Así que también me gustaría que me dijerais en los comentarios si ese cambio os gustó. Os raya que lo sigan manteniendo, etcétera, etcétera. Pues chicos, este es el cambio en el mapa de Corveston. Un cambio que siento que es bienvenido. Que haya vuelto esta luz al mapa. Cambios que, desde mi punto de vista, han hecho el mapa más pequeño. Para mí antes era más grande. Era innecesario que hubiera tantos pasillos, tantas zonas abiertas. Por lo tanto, yo creo que este Corveston, desde mi punto de vista, a mí me gusta. Hay mucha gente que dice que este mapa es una mierda. Pero, para mí, los cambios han ido a mejor. Veremos qué más cambios siguen poniendo. Porque os recuerdo que Corveston va a ser incluido en la Major de principios del año que viene. Por lo tanto, ya tendrán que meter los cambios finales. Sabéis que Caché va a ser el siguiente mapa que va a desaparecer. De hecho, os puse, por si no lo habéis visto, lo pongo ahora mismo en pantalla. Un vídeo de la zona de A de Caché. Zona que va a cambiar. Como veis, ya no está esa pared tan esquinada. Sino que es un semicírculo. Y como veis, ahí está F. Me pone haciendo Barry Hoppy, haciendo un montón de cosas. Así que, chicos, ¿qué más cambios han puesto en esta actualización? Os lo voy a leer, ¿vale? El primero, evidentemente, ya han quitado todo lo referente a Halloween. Además del mapa de Corveston, las gallinas y las bolas de calabaza que estaban por todos los mapas. Han añadido cambios al marcador que me sorprenden. Por ejemplo, ahora se va a saber en qué ronda puede ganar una partida un equipo. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que vamos 15-10, ¿vale? Pues en la ronda 26 os van a marcar que puede ganar uno de los equipos. Porque sería la ronda 16. Es un cambio que, bueno, que sirve para mejorar el marcador. También dicen que ahora no se va a resetear en ningún momento el marcador. Me parece que cuando íbamos a overtime se reseteaba. O a lo mejor el cambio de bando, ni idea. Pero ahora eso no va a pasar. Y también han añadido más stats al modo demolición y al modo de las, bueno, de los scouts volando. Flying scouts. Además, atención a este gran cambio. Os voy a poner imágenes de ambos mapas. Biome y Subcero los han añadido al modo competitivo junto a Austria, que fue hace algunas semanas. ¿Qué me parece esta inclusión de estos dos mapas en el competitivo? Vamos a empezar por Subcero. Pienso que es un mapa que si hacen algún reward que otro merece estar en el competitivo 100%. Veremos cómo los jugadores se adaptan. Veremos si lo incluye Valve en el map pool oficial. Pero pienso que es un mapa que deberían añadir. No sé si lo habéis probado vosotros. Decidme en los comentarios. Pero es un muy buen mapa que pienso yo que añadiría más diversidad a CSGO. Además, está Biome. Mapa que desde mi punto de vista no se debería añadir competitivamente a no ser que hagan un cambio muy grande. El motivo, pienso que es un mapa con demasiados pasillos, muchos recovecos. Pienso que esté excesivamente grande. Es cierto que lo que me gusta es la ambientación, que es una locura. Ahí el diseñador E, chapo, de 10. Es un mapa que tengo que reconocer que ha votado la comunidad para que esté competitivamente. Pero que desde mi punto de vista, no sé vuestro. Para eso está en los comentarios. No debería estar dentro del juego porque no le veo sentido, la verdad. No me imagino jugar competitivo ese mapa, de verdad. Así que ya está. Estos son los cambios que ha incluido Valve en el día 5 de noviembre. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis que haga más vídeos de las actualizaciones, como lo he hecho ahora, decídmelo en los comentarios. Última cosa. Hoy se estrena la EM de Chicago, que la podéis ver en español. Os dejo el enlace en la descripción, que siempre me decís Black. ¿Dónde podemos ver los eventos EM de Chicago? Para el horario latinoamericano os viene increíble porque empieza a las 7 de la tarde hora española. Así que para vosotros serán las 12 de las 2. Muy buenas horas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.